¿Hombre ese punto? No La percita por La percita de arriba La percita en los nubes Sí, se ve la bardita muy apenita Ah, sí, o se hicieron bien con su cimentación y todo A lo mejor es que hay que ver el circuito de la medicina Hasta ahí llegó el doctor de Quintanilla Y el doctor de Quintanilla ¿Puedo acabar con ti? Se me hace que sí El doctor de Quintanilla El doctor de Quintanilla Es profesional, es profesional Ahí fue con Paco Al Matilde, a los padres Al monte Matilde en Alaska No sé, no sé, pero el doctor sí Sí, creo que lo llevaron a Guiluzes una vez Y no hace mucho Porque sí, sí recuerdo que me dijeron Que llevaron a un fotógrafo Puede ser él Porque traemos lodo en las hortas Yo creo que me voy a lavar los datos Sí No, vamos a tener aquí No, 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 no Era 914 No hay 14 Uy, pues ya nos falta un poquito La mitad Un poquito más de la mitad De altura, ¿verdad? Acá aparece la valera ¿Maldés? No, acá aparece la valera Déjame dejarlo para allá No, acá está muy bien No, acá está muy limpia No, acá está muy bien No, acá está muy bien Ya nomás quitando las botas ¿Están por aquí? Sí, así derecho Sí, así derecho Es como espejito, pero más inclinado Menos parado que cuando va uno al pico sur ¿Tiene la cuerda o así? No, acá está muy bien No, aquí no tengo cuerda No tengo cuerda No tengo cuerda ¿Qué cuerda pongo? La de los zapatos Las juntamos todas Es una emergencia allí No quiero mandarlo a los chuscos, eh ¡Ay, caramba! Puede ser así, mira Sesgadito por ese pedazo ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, así Sí, así Ahorita veo No, 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 no ¿Qué tal Teresillo o no? No, Arturo ya la hizo, este pedacito es el más, pero por aquí se me hace que está más sesgadito Sí, está peor, yo una vez, en una que fuimos, no recuerdo cómo se llamaba, allá por Cieneguilla y subí porque un compañero, Cusberto se estaba cayendo, entonces me dijo mi esposa, estaba yo acostada toda hora y me dijo, se está cayendo el Cusberto, y de hecho madre me fui, no supe ni cómo subí, y ya ahí medio lo detuve y todo pero luego para bajar, ya no pudimos bajar, nos tuvieron que poner un, nos, se subió este, no sé si conoces a Chuy y el Rambo, ¿qué le dicen? No, a lo mejor se le dice, Chuy Castillo, si le dicen el Rambo Sí, se ponen todos los castillos, hay castillos en el Condor, ¿verdad? Sí, y se subió y ya puso él una cuerda y nos bajaron este de Yoyito, porque estaba bien gacho No, 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 y me descalcé fue peor, es más resbaloso la piel Traigo la cuerda, se la aventamos Sí, bueno, te voy Aquí está, Arturo Ahí entra este de planeta ¿Te acuerdas o así? Sí Ustedes no sabrán que hablar conmigo A ver... No te interesa, no te interesa Allá Ay, se ve bien cerquita Ah... Si ¿Ya viste la barretta? Sí, la tomé. Yo te la voy a tomar. Te lo estoy tomando nada más del piso. Ahí está ya. Se va a tener que regresar, señor Roberto. Teresa no lo grabó bien. ¿Eh? Se va a tener que regresar. Teresa no lo grabó bien. Solo salió del piso. Sí, por si me ponen la falta, sí. Es con el camarógrafo. La barretta, más cerca de la presa. Se va a dar para arriba también, mira. Se va a dar para arriba también, mira. Rosita. Está bonito el cañoncito. Sí, es bonito. Y así nubladito mejor. Sí, ojalá que no nos vaya a llover, güey. Sonido. Yo, no, no. So nos puede. La barretta. улиme loca. Chicos del coro Sí, mira, por ahí subí Arturo Por ahí por la orillita No, mi hija, por aquí, por ahí, por donde está Arturo Por aquí, por la mera orillita Está bonito No, mi hija, por aquí, por aquí, por ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, las hacéis ¿Así de acá? Sí, así rodean y ya se ven Nada más a ver si le das un llegue a los nopales de acá arriba Para que tengan un poquito más de mar Aguas, ahí está medio resbalosón No, 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 no No, 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 no Está buena la subidita Está buena la subidita Y esta roca así como partida o como que se acomodaron dos Debajo pensé que iba a ser como un recoveco o algo Pero no, nada más están esas piedras recargaditas Está buena la subidita